Una de las torsiones más comunes, pasa para acá, Sergio, por favor, mira, es eso, cuidado con el perro, giro, aquí ya estamos en la posición que hemos dicho, aquí tenemos todo, no encajado, si ponemos aquí la pierna, ya tenemos la misma posición, aquí, cuando se cae, cae, esta mano entra, esta aqui, ya ahí, si entra aquí, y ahí, si entra aquí, teníamos ya, la misma posición. Ok, 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 ok.